Estas imágenes caóticas de Guatemala han invadido obviamente las redes sociales. Estas por ejemplo pertenecen al campo de golf La Reunión, cerca de la ciudad colonial antigua. Y a simple vista parecería un dibujo, pero bueno, el contraste de colores se debe a la caída de ceniza mezclada con lodo que de verdad está por todos lados cubriendo gente, cubriendo comunidades completas. Vámonos directamente con Gerardo del Valle, quien está en uno de los estados más afectados, hablando de las labores de rescate. Adelante. Soy Gerardo del Valle, estoy acá a la ladera del volcán de fuego. Acaba de haber una explosión muy grande. Estoy acá con Sergio García de la Brigada 3. ¿Me puedes contar un poquito, Sergio, qué acaba de pasar? En efecto, pues quiero comentar que nosotros nos encontrábamos en la ubicación del kilómetro 93, haciendo la labor de búsqueda y localización. Cuando se nos manifiesta una alerta temprana de caída de material, se pudo observar hacia el volcán en que en efecto venía una gran cantidad, una emanación de flujo piroplástico hacia el sector donde nosotros estábamos, por lo que se decide evacuar de manera inmediata. Y esos escasos dos minutos que nosotros abandonamos del lugar, cuando nosotros pudimos observar que en efecto ya el material había caído hacia donde estaba, hacia donde se encontraba el grupo, y a escasos cinco kilómetros pudimos detener la marcha y observar cómo árboles prendían en llamas debido al material piroplástico que había caído. Y esto pues conjunto con una emanación de lava que iba pasando por el lugar realmente donde nosotros nos ubicábamos. Nosotros estábamos aproximadamente un kilómetro abajo del puente haciendo la labor de búsqueda y si hubiéramos permanecido ahí o hubiéramos hecho caso omiso, definitivamente pues otra hubiera sido la situación. Como grupo decidimos abandonar el lugar y a Dios gracias pues aquí estamos ya en un punto de fuera de peligro, fuera de riesgo para poder dar nuevamente un seguimiento a las labores de búsqueda y rescate ya posteriormente al caso. Muchas gracias y ya está en completo el grupo de rescate aquí. El grupo número tres, en efecto estamos los 21 elementos, estamos en espera del grupo número cinco y del grupo número cuatro, que son los que aún vienen en camino bajando. De hecho hay parte del grupo número uno que viene bajando todavía, aparte de lo que es la reunión, y estamos a espera de ellos para ver que todo salga bien y que todos estén sin ninguna novedad. Bueno, muchas gracias Sergio, de vuelta con ustedes en el estudio.